hola hola what up youtube yo soy kevin rogers y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer una competencia entre jergas mexicanas contra jergas colombianas ahí va una jerga en mexico la jerga es para limpiar okami okami ven no me quiero saludar es penosa ella así son los mexicanos y para esto obviamente necesito un colombiano wow como están estamos haciendo magia desaparecer wow y aparecer ahí está claro que sí vamos a cobernazarnos el día de hoy porque vamos a poner a competir las jergas mexicanas contra las jergas colombianas la idea es que el señor me enseñe sus jergas mexicanas yo tratar de imitarlas y yo enseñarle al señor kevin rogers las jergas colombianas así es el día de hoy vamos a poner a prueba nuestros acentos mexico colombiano y a ver qué tal los más así que yo no me movería de tu lugar porque comenzamos para empezar esto dice si mi mamá me ponía canciones de los ochentas listo cuál es tu primer jerga bueno mi primer jerga es de los paisas ok y la primera jerga es que más pues ok eso que quiere decir en el vocablo que más pues es como como estas que más pues como estas que más pues que significa como estas como estas bueno voy a empezar con algo leve la nieve ahí ya dije una leve la nieve y es hay los vidrios si no acentuas con el carnal no 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 es amigo de años sabes es como nada más hay unos vidrios a un extraño entonces qué significa ahí nos vemos vidrios igual vemos hay unos vidrios carnal hay unos vidrios carnal va la tercera jerga se la voy a mostrar al compadre que es que más ve cómo va la cosa en español vamos a hacer las cosas en español yo soy de cali entonces el que más ve se utiliza muchísimo en esa región entonces significa que más ve cómo va la cosa como que más cómo va todo ok va ok pues es que más ve cómo va la cosa no 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 pero lo está diciendo como paisa ok explíquenme el paisa es el de medellín el caleño pues obviamente es el de cali entonces el caleño dice que más ve cómo va la cosa que más ve cómo va la cosa no decías que no iba a hacer nada en la vida mamá mira hablé como caleño el muchacho logra buenas cosas señora betty va la mía dice amárrate las agujetas o te vas a dar un ranazo ok eso que es ok es realmente de las madres que ven el futuro porque dicen que te vas a dar un madrazo digo un ranazo un ranazo es un madrazo un ranazo es un madrazo entonces yo creo que tienes que usar el tono de madre preocupada amárrate las agujetas que te vas a dar un ranazo amárrate las agujetas que te vas a dar un ranazo la verdad no me pregunten por qué ranazo o qué tienen que ver las ranas con que te caigas pero ok quién sabe ok que te va la siguiente a cara no parce yo voy a pasar esta tusa porque está jodida parce es como referirse a alguien wey parce o parcero parcerito tusa para los que no saben en colombia tusa es estar despechado no 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 mal de amor obviamente no mal de amor es un mal de amor entonces cuando tú dices no parce quiero pasar esta tusa es quiero pasar este despecho porque está jodida jodidas está muy difícil ok no parce quiero pasar esta tusa porque está bien jodida eso listo no es nuevo pero da el gatazo vamos a ponerle otra vez el acento swaggy boom es nuevo pero da el gatazo ahí está es que ese acento es complicado el acento que dicen como chilango es complicado porque es como si algo te doliera sabes es como no es algo que no es no es tan nuevo pero se ve como si fuera no es nuevo pero da el gatazo carnal ahí está ahí está ahí está últimas dos jerguitas no ese marica tan picado no marica es como compadre ajá como ese man como ese ese güey ese marica tan picado significa ese marica tan tan creído ese man tan creído ok 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 muy creído se cree lo mejor no ese marica tan picado eso muchas gracias a toda la gente de colombia que está viendo esto este es un paso para méxico bien si eres colombiano comenta soy de colombia si eres mexicano comenta soy mexicano y a ver y pongan sus jerguitas no exacto estamos haciendo un comercial la mitad del video jejeje jergas el que es perico donde quieras ver de que otra vez voy al acento el que es perico donde quieras verde o sea si eres bueno para una cosa donde sea lo vas a ser bueno lo vas a ser bien ok el que es perico donde quieres ver de el que es perico donde quieres ver de pero pero bueno también se puede usar coloquialmente como hijo sabes servir el agua el que es perico donde quieres verde Tu última y mi última ¿Dónde hay parche hoy, pues? Creo que ese sí lo entendí ¿Dónde hay... ¿Dónde es el parche hoy? Es decir, ¿cuál es el plan hoy? ¿Cuál es la fiesta? Parche es como plan ¿Dónde es el parche hoy, pues? Eso La última Está bien, Ricarda O sea, como que está bien buena Está bien buena Ok, vamos a seguir Morro Como niño Niño Chota Te fallo Policía Ahí viene la chota Ahí viene la chota Ahí los guacho ¿Qué? Ahí los guacho Ahí los veo Viene el término guach en inglés Ahí los guacho Ok Jefe o jefa Papás Chido Cool Padre 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 No tengo lana No tengo dinero No tengo dinero Fierro, compa Como cámara Bien Fierro, yeah Y la última es Hay children, chifle y baja banda Yo sí te reviento Hijo de tu repipín chamaco Bueno amigos, muchísimas gracias Gracias por ver este video Si les gusta pueden manifestarse con un pulgar arriba Thumbs up Suscríbanse a este canal para más YouTube videos Y sigan a mi amigo Daniel Martínez Porque le está echando muchas ganas a la vida ¿No? A la vida es que eso es lo importante compita Pues sí Lo importante es que ahí salud Al Chile vamos a estar leyendo todos los comentarios Así que comenten si son de México, de Colombia, de dónde son Y pongan sus jergas Del país que sea Pongan sus jergas Porque pues realmente no nos sabemos todas Así que pues pongan sus jergas Y espero que hayan aprendido algo con este video Yo creo que sí, ¿no? Yo compartiré este video, la verdad Y ya nos vemos hasta el siguiente capítulo Yo soy Kevin Royers Y yo soy Martínez Y... ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Date! ¡Los amamos!